Presidente, brevemente, mire, y con mucha pena, pero hay que hacerlo, porque lamentablemente la nueva política que tiene prácticas de la vieja política no puede llevar esta discusión que es legítima a otro nivel. Porque es de absurdo, es absurdo, perdón, es de locos, porque a alguien no le gusta pretender siquiera pensar que el Parlamento tiene que renunciar a su capacidad de fiscalizar. Y hablemos claro, vamos a dos cosas. Sienten vergüenza. Primero llegaron por la puerta. La suerte les tocó la puerta. Como lo he dicho, no ganaban ni en el barrio. Y está bien, y está bien. Eso es un tema. Este Parlamento, más allá de diferencias, acuerdos o no, desde el día uno entendió que la gobernabilidad era el camino. Al día de hoy, 24 leyes. Todos los económicos urgentes de ellos, del presidente. Ah, pero hablemos, pues no. Cuando querían atropear la Constitución, cuando se cambiaban textos en las comisiones, ahí estaba bien. Y hoy, que se sienten inconformes y que no les gusta escuchar, no les gusta que alguien les diga que el país no está bien, que las cosas no están bien. ¿Qué pasa? Esta bajeza de debate. Y luego, ojo, y luego, y al país, y al país, señor presidente y a todos los legisladores. Una práctica que lamentablemente ya es un secreto a voces. La amenaza. O te callas o algo pasa. Aquí no les tenemos miedo. En esta bancada no les tenemos miedo. En esta bancada no tenemos rabo de paja. Y hay que ser claro, señor presidente. Elevemos el nivel de debate. Este Parlamento no puede silenciarse para fiscalizar. Y reitero, yo siempre intervengo en derecho. Esto no pasa por un solo reportaje. Hablé en mi intervención de las connotaciones que tiene el derecho internacional público. ¿Cómo se representa un Estado? ¿Quién representa un Estado? Y a eso es lo que entiendo la resolución está encaminada. Así es que, por favor, señor presidente, no tenemos que desviar el debate. El país merece sensatez y madurez de su clase política, del Ejecutivo. No conviertan, señores del Gobierno, la Asamblea, en ese blanco de acusaciones. En política siempre se busca un contradictor con quien pelear. Señor presidente, usted no caiga. Un empleadillo de cuarta no puede ponerse a replicar lo que la Asamblea dice. Sigamos trabajando. Y hagamos algo. Que el pueblo escoja. En tres o cuatro meses habrá inscripción de candidaturas. Hagan algo. Gánense la reelección. De esos van los problemas que hoy siguen siendo los mismos lamentablemente para el país, señor presidente. Y a los jóvenes. Sí, aquí hay muchos jóvenes también en este Parlamento que están representados. Trabajamos todos los días por ello y lo vamos a seguir haciendo. Pesamos un letillo de los jóvenes. No. No. La experiencia también es importante. Y muchos aquí también la tenemos. Gracias, señor presidente.